La ternera se siente acogida, la agarra y se siente muy bien ella porque está de cuerpo a cuerpo. Entonces, ahí es donde usted le demuestra confianza a la ternera, y ella no va a sentir más miedo, sino que al contrario, va a sentir que usted sí le va a hacer algo, pero detiene lo que es el efecto de la producción de adrenalina, pero en la medida que yo ocupo el lazo y hago esto, desde ahí estoy mal. Son detallitos que uno puede ir implementando, porque esos procesos de manejar los animales así con lazo, en vez de favorecer, van a desfavorecer el problema que tiene el animal. De igual manera, si el animal se encuentra en piso, yo trabaja el animal en piso, y ahí poder evaluar muy bien, tocar. La mejor manera de saber que tiene un animal es tocando, para luego que ya lo toque, evaluar cómo camina, evaluar si come, bebe agua, te peca, orina normalmente. De repente, yo me tengo que trasladar a donde está el animal, o sea, meterme en la cuna, ya, me meto la cuna, y ahí empiezo ya a obtener detalles de lo que está sucediendo en el animal. Vean, ahí está, de igual manera, si no está llegando al animal, que esté tranquilo, sin presionar la silla respiratoria, porque lo he sujetado aquí en el brazo, y otra mano atrás. ¿Sí? Pedirle información al señor encarnado. Ese señor, en ese libro, va a dar todos los detalles. ¿A qué hora nació? ¿Cómo fue el parto? Si ha tenido algún problema, si no se toma su leche, si se tomó el calor a la hora, a las dos horas, o se tomó el calor a las doce horas después de nacida, todas esas cosas, uno está obteniendo esa información. ¿Verdad? Porque todos esos datos, ¿por qué? Antes de ponerle mano a un animal, preguntar por el animal. ¿Sí? Eso, el diagnóstico, el 50% está en la información que yo obtengo. ¿Verdad? No, 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 no. Ya, formas de trabajar con los animales, en mangas, el animal ya está abierto. Esta es una manera que no va a tratar al animal, ni que ustedes van a salir perjudicados por algún modo. ¿Verdad cuando no se tiene la experiencia? De repente uno cuando ya tiene la experiencia, solo puede pasar a las patas, así en la parte uno, y no es correcto. Las jornadas, uno solo se hace así, ya se quita una jornada, una patada. Pero cuando uno tiene la experiencia, cuando viene a sentir, ya la han pegado. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.